Nació dentro de una familia de cuatro hermanos. Cursó el bachillerato en el Liceo Vargas de la Guaira. Luego, Mirta Borges se mudó a la parroquia La Pastora de Caracas. Cuando tenía 16 años, estudió durante cuatro años la carrera de artes en la Universidad Central de Venezuela. Participó en varias telenovelas de Benevisión y en algunas películas venezolanas. También actuó en varias obras del Grupo de Teatro Infantil Tilingo y fue miembro de su junta directiva. Mirta Borges tuvo tres hijas y cinco nietos. Durante muchos años vivió en Caracas. Pasó sus últimos días en la ciudad de Valencia, a la que tuvo que trasladarse debido a una enfermedad que la fue deteriorando durante nueve años, hasta culminar en el Alzheimer. Falleció el 7 de diciembre de 2015. Sus restos fueron cremados en total discreción ante sus familiares.